A la guitarra y a la sección porque es rango Que a veces Dios te levantó a rayar el día Y que el idilio perdura siempre a ti a la noche Y cuando venga la aurora llena de goce En su aldero una sola, cuando hay la vida Que a eso yo te levanto a rayar el día Que el ilimio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que fundan en una sola tu alma y la mía Que fundan en una sola tu alma y la mía